Bien, estamos en vivo, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, ya hemos pasado el mediodía de este martes. Desde el fin de semana que estamos viendo estacionado frente al hospital de nuestra ciudad, el móvil que dice Unidad Médica Móvil Prevención ART, pertenece a la empresa Alerta, creo. Pero bueno, nada mejor que ir a las fuentes y le consultamos justamente a la directora del hospital que está con nosotros, Karina Feldman. ¿De qué se trata esto? Karina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si vos almorzaste o no, nosotros no, por eso no. No, todavía no, no, imposible. Mucho trabajo por estos días. Mucho trabajo, mucho trabajo estos días. Y la verdad que la idea y el agradecimiento también a la gente, a la Alerta Médica, al doctor Zunino por haber prestado este tráiler para que nos facilite dar un mejor servicio a la gente que viene al hospital. Como todavía estamos con los casos sospechosos, con los casos dudosos, damos un espacio exterior para poder hacer consultas. Sí, en el tráiler cuenta con consultorios y lo estamos usando también para el laboratorio. Bien. Para la extracción de sangre. Bien. O sea, consultorio, laboratorio y algo más. No, por ahora. ¿O eso nada más? Karina, te pregunto, ¿ya está funcionando el tráiler este o en los próximos días, digo, o ya se han hecho alguna extracción de sangre? Sí, sí, eso, el laboratorio ya está funcionando todas las mañanas, tempranito, desde las 7.30 a 8, no me acuerdo bien el horario, pero es temprano hasta las 10 de la mañana. ¿El paciente ingresa directamente aquí o se le extrae sangre en otro lado y aquí lo que se hace? No, no, se extrae sangre directamente aquí. Ah, perfecto. Después se lleva a procesar al laboratorio interno del hospital. Bueno, nos metemos un poco en el hospital, ya que dijiste, recién nosotros vinimos, vimos mucha gente en la guardia, vimos que llegó una ambulancia de Curupaití también. Bueno, hay mucha actividad, me imagino que ustedes tienen el hospital, bueno, bastante abocado a lo que es COVID, pero ¿estaría faltando algún tipo de espacio físico más o ahí estamos? No, no, porque la idea es que el hospital esté abocado solo a patología COVID, al no haber casos, por ahí podemos internar pacientes con otras patologías de manera aislada, igualmente con todas las precauciones que vamos tomando, pero el hospital está preparado para la asistencia a pacientes COVID, con un ingreso protocolizado, un egreso protocolizado y el manejo de los pacientes con todas las normas de bioseguridad. Bueno, por suerte hasta el momento no tenemos casos confirmados en nuestra ciudad, ¿no? Pero recién hablábamos antes de empezar el vivo con la doctora, reiteramos, ¿no? Estamos hablando con Karina Feldman, que es la directora del hospital, y decíamos que hay muchísima, hay mucha gente, ¿no? ¿No? Parecería como que es un día normal y como que todavía no estaríamos en cuarentena, ¿no? ¿Qué reflexión tenés al respecto? Sí, es preocupante. Es preocupante. Uno entiende que cuesta mucho quedarse en casa, pero es la medida más importante, el distanciamiento social. Los casos van a haber, van a existir, y cuanto más nos cuidemos, más nos quedemos en casa, mantengamos el distanciamiento social. Quiero que la gente use el barrijo cuando sale a la calle, es reimportante. Insistir con el lavado de manos, todas las veces posible, el uso de alcohol en gel. O sea, seguir manteniendo, no aflojar con eso, porque no sabemos cuándo puede ingresar el virus, puede ingresar de cualquier manera, y es importante esto. Claro, exactamente. Bueno, si no hay casos confirmados, cuando vemos justamente que está llegando, bueno, otra ambulancia que no es de Sunchales. Justamente, ha sido prácticamente incesante el movimiento de ambulancia que han llegado al hospital de Sunchales. Decía yo, bueno, si hay algo que remarcar aquí, que no hemos tenido casos, y seguramente tiene que ver mucho con la acción de prevención que se ha hecho, ¿no? Exacto. Sí, sí, es lo más importante. O sea, lo más importante es la prevención, y eso fue lo que impidió que entren casos e ingresen casos dentro de la ciudad. Perfecto. Ahora, quiero preguntarte, ya tenemos poco tiempo, quiero preguntarte, Karina, porque mucho se habla de los pacientes que ingresan y que se les hace un hisopado para descartar COVID positivo. ¿Eso por protocolo? ¿Ustedes, cada paciente que tenga algún síntoma, cómo es el tema, no? Vamos a aclarar. El tema, mirá... ¿Cómo es el procedimiento? Exacto. Hay un protocolo que es desde la Nación, que está tomado también desde la provincia, que tiene distintos ítems. Cuando ingresa un paciente que cumple con alguno de los ítems, por ejemplo, temperatura de 37.5, síntomas respiratorios, viaja al extranjero, uno tiene obligación de hacer un hisopado y poder enviar la muestra. O sea, lo que siempre yo quiero aclarar, que un paciente sospechoso no es un sospechoso de cometer un delito, es un sospechoso que tiene síntomas. Y es importante que como sociedad también maduremos y lo entendamos, y no lo condenemos, sino que lo acompañemos, porque es alguien que está esperando un resultado de una posible enfermedad. Como alguien que está esperando el resultado de una biopsia, también está esperando el resultado de una enfermedad. Entonces es importante como sociedad acompañarlo en esta situación. Claro. Es tal cual, ¿no? Bien explicado por la doctora del hospital. Bueno, por supuesto, Karina, agradecerte por estos minutos para con nosotros. Esperemos que siga todo normal, sí, que, bueno, todo se desarrolle como ustedes han previsto. Sabemos que están preparados. Yo te iba a decir antes, bueno, te tocó una época tal vez de mucho trabajo en el hospital, ¿no? Porque vos asumiste con la nueva conducción a nivel provincia, digo, en la dirección del hospital, pero bueno, te vinieron días sumamente complejos, ¿no? Exacto. Pero bueno, estamos preparados y vamos, son protocolos que cambian día a día y nos vamos acomodando y adaptando las instalaciones para eso. Bien. Ahí está la cámara si querés agregar algo. No. Gente, que el ciudadano... Eso, es importante, o sea, que se queden en casa, que mantengan el distanciamiento social y que se laven las manos. Es lo más importante, ¿eh? Si te cuidan ustedes, nosotros también nos dejan trabajar y poder cuidarlos.